Eso espero. Te cuento entre los grandes señores de Mercia. Poder llamarte amiga sería beneficioso para toda Inglaterra. ¿Qué me dices de un tratado, Eur? Te nombraría gobernante de todas las tierras al noreste de tu asentamiento. ¿A cambio de qué? De la lealtad. No a mí, sino a Cristo y a la orden que he instituido en su nombre. Me honra la oferta y la confianza que ponéis en mí, Lord. Esta es mi respuesta. Hace años me disteis esto. Es una pieza hermosa, pero pesa más en mi bolsa que en mi corazón. ¿Me rechazas, entonces? No temáis. Esto no es un nuevo episodio de nuestro conflicto. Voy a dejar estas tierras por costas lejanas. Ya no tendréis más problemas conmigo. ¿En busca de más guerras? ¿De más tierras que conquistar? En busca de mí misma. Ah, el destino más difícil de toda la tierra. Entonces te doy mis parabienes. Que Dios te acompañe en tu viaje. Tengo cierta sobrecarga de dioses en este momento. Puede que el vuestro deba tomar otro barco. Vale. Vale. Gracias. ¿Qué ves, vieja amiga? El barco coincide con el fragmento de recuerdo. Estoy cerca. Sí, el recuerdo está bastante cerca. Allá, vamos. Está de cara al sol naciente. Bien. De modo que los rumores eran ciertos. El gran conquistador ha sido conquistado. Eivor, ¿cuántos veranos han pasado? Demasiados, amigo mío. ¿Qué te hace gracia? Apenas os reconozco. ¿Es este el Gudrum que dejé atrás u otro hombre más cortés? El Gudrum que conocías ya no existe. Ahora respondo por Atelstan, mi nombre cristiano. ¿Nombre cristiano? Un nombre nuevo para una vida nueva. Al precio de todo lo que ganasteis. No he perdido tanto como puedas pensar. El rey Alfred y yo hemos firmado una paz duradera por fin. Él ha tomado mercia occidental. Anglia oriental es mía. Ahora estamos discutiendo el destino de mercia oriental y del norte. Los daneses han venido para quedarse, Eivor. Con Cristo como su llave. Es un dios poderoso. Su sacrificio viene cargado con los mayores dones. Perdón, esperanza, amor. No querrías atender a su mensaje. Tú también. No tengo tiempo para conocer dioses nuevos. Me marcho de Inglaterra. Solo he venido para despedirme. ¿Regresarás a la tierra de tu padre? A cualquier otra parte. A lugares por descubrir en busca de lo desconocido. ¡Ah! Una aventura digna de Odín. Compartes con él el amor por el conocimiento y los descubrimientos. Lo he observado. La palabra compartir se queda corta. La verdad es que sí. Ven entonces. Tenemos que beber y contar historias antes de que te vayas. Si van a ser las últimas, deben ser las mejores. Noruega. Noruega. Cuid a esa altura. Cuid a esa altura. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Vale. Tengo que ir a... La casa comunal del rey Harald. Aquí debería encontrar otro fragmento de recuerdo. Sí, está literalmente en... en la puerta. Me estoy acercando. Vamos a adelantarnos un poco más. El joven Harald se ha creado una reputación mientras estábamos fuera. Doce o trece años, más o menos. Sigurd, Eivor, os doy la bienvenida. Venid. Había oído que vendrías, pero no te esperaba tan pronto. Hombres recios agrupados sobre un mapa con tanta hambre en los ojos como en la panza. Esto no ha cambiado mucho. Ya. Me he pasado media vida preocupado por mapas trazados a toda prisa. Pero esta no es una tierra que nos propongamos conquistar, sino una que necesita ayuda. ¿Islandia? Sí. Nuestro amigo Ingolfer nos ha hecho saber que su nuevo asentamiento corre peligro, por el frío del invierno y por una prolongada rencilla de sangre. He aceptado enviar suministros y hombres suficientes para poner paz y resistir el invierno. Eivor, es posible que tu llegada a este lugar y en este momento sea una bendición del mismísimo Thor. ¿Encabezarías con tu hermano esta expedición en mi nombre? No puedo pensar en nadie mejor para llevarla a término. Eivor, esto es pura fortuna. Ansío una aventura como esta. Dime lo que piensas. ¿No te arde el corazón en deseos de otra expedición? Agradezco mucho la oferta. Pero no he venido para seguir transitando los mismos caminos. He venido para decir adiós. Para siempre. ¿Para siempre? ¿Es que también dejas Inglaterra? Así es. Navegaré hacia Poniente. Sin ninguna compañía. Hacia tierras que no están en ningún mapa. ¿Con qué fin? Eso solo lo sabré cuando las alcance. Pero eso ocurrirá mañana. Hoy quisiera pasar el tiempo en compañía de mis seres queridos. Y contarnos historias de tiempos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Muy, muy antiguos. ¿Lo entendéis? Tío, despeja la sala. Y trae hidromiel y asado de ballena para tres. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, me accedí con los… ¿Bien? Seguí con los… ¿No sabes? Seguí con los… ¡Has visto! Si. ¡Has visto! ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Has visto! ¡Te imaginas! ¡Pues! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo! Pero son recuerdos. O sea, en teoría no tiene por qué, ¿sabes? Está cerca, muy cerca. Adelante, sigue. Ah, vale, ahí. ¿Necesitas algo? Ah, aquí lo tengo. Aquí lo tenemos. Un último recuerdo futuro. No esperarás a la mañana. Debo llegar a London al final de la semana. Me espera una tripulación. ¿Sin despedirte siquiera? Todos saben que me marcho. Pero no cuándo. ¿Acaso sabe Randvik que hoy será la noche? Sí. Ya nos hemos despedido. Me gustaría poder entenderlo, Eivor. ¿Recuerdas mis primeras visiones? Antes de que viniéramos a Inglaterra. Las de Odín y Sigurd. El lobo, las Nornas. Sí. Profetizaban mucho de lo que luego ocurrió. No eran profecías, Valka. Eran recuerdos. Mis recuerdos. O no los míos. Sino unos que me fueron prestados. Por alguien que vive dentro de mí. Mi segundo Huber. ¿Lo entiendes? Pues... Yo... Ojalá pudiera. Durante mucho tiempo solo contemplé dos futuros posibles para mí. Rendirme a estos recuerdos malignos o rechazarlos por completo. Pero ahora veo una tercera mía. Y según me hago mayor, me resulta más interesante. Quiero aprender de ellos. Y no sé dónde me llevará este camino. Ni lo que destapará. Por esa razón, en este momento, deseo estar sola. Ya veo. Gracias por tu confianza, Eivor. Dame un abrazo, amiga. Adiós, Eivor matalobos. Que Odín guíe tu camino. No lo hará esta vez, Valka. Esta vez... Lo guiaré yo. Vacía, ¿verdad? William Miles. Pedí verte en persona. Cara a cara, dijiste. Y aquí estoy. En espíritu, por llamarlo así. Tan cerca, pero tan lejos. Un buen truco. Tú sí que has usado un buen truco. Resurrección, hibernación... Supongo que te habrá llevado años planearlo. También hubo cierta improvisación sobre la marcha. Has pasado mucho tiempo en una simulación los últimos mil años. ¿Por qué tenías tantas ganas de pasar a otra? Por simple curiosidad. Llevaba mucho tiempo sin ver a Eivor... Y quería saber cómo terminaba esta gran saga. Pues ya lo sabes. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde irá Abasim? Tan lejos como pueda, William. Eso me temía. No temas. Valoro mucho el credo que nos guía. Siempre lo he hecho. Pero tu gente está en la infancia comparada con la que dejé atrás. Necesito que te pongas al día. Bien. Vamos a empezar. Espera. Si vamos a colaborar, hay algo que quiero antes. ¿Tú dirás?